Buenos días, nuevamente es para mí un gusto acompañarlos en esta ceremonia de inauguración del Foro de Investigación Científica de nuestro Instituto Nacional de Pediatría. Y como en muchas ocasiones, aprovecho para hacer un breve recordatorio de que lo que caracteriza un Instituto Nacional de Salud y lo distingue de cualquier hospital, es la calidad y cantidad de investigación en salud que realiza. Hago un público reconocimiento a la doctora Sara Rías y a todo su equipo, quienes con entusiasmo han preparado el programa de este foro. En esta ocasión, además de una interesante conferencia sobre agricultura y alimentación, se presentarán y comentarán 36 proyectos de investigación elaborados por nuestros compañeros investigadores en el Instituto. Veo con gusto que hay varios estudios del área clínica y varios en donde colaboran en conjunto compañeros del área clínica y del área básica. Ojalá que estos trabajos sigan en aumento en el futuro. Felicito a los participantes y esta felicitación me parece merecida, primero, por tener la iniciativa que da origen a la realización de los estudios y también para aprovechar este foro para su discusión en donde pueden surgir oportunidades de mejora y a través de la difusión de los proyectos y la posible colaboración con compañeros de otras áreas. Estoy segura que en muchos de los casos, las discusiones que hay aquí se presenten servirán para enriquecer los trabajos y sus conclusiones. Comento que la investigación traslacional y su aplicación para mejora de las condiciones de salud de nuestra población infantil es una de las razones de ser de nuestra institución y eventos como este son fundamentales para cumplir con estos propósitos. La ocasión me parece propicia para felicitar a la doctora Abigail Casas y al doctor Miguel Ángel Alcántara y sus respectivos grupos de trabajo, quienes recientemente recibieron los premios de primer lugar al mejor trabajo de investigación realizados en el 2022 en el área de la salud pública y ciencias sociales, otorgado por la Secretaría de Salud y premio GEN de investigación Antonio López de Silanes, respectivamente. Asimismo, aprovecho este espacio para felicitar a la doctora Cintia Fernández Lainez, quien obtuvo el grado de doctora con la máxima distensión cum laude por la Universidad de Yoringen, entre los Países Bajos, así como el premio Hip-Junk para los Researchers Award otorgado por la Global Prebiotic Association. También comentar que el que la doctora Sara Frías haya sido reconocida debido a su trabajo de investigación durante muchos años por el Sistema Nacional de Investigadores, con la distinción como investigador emérite en el Sistema, en lo personal, me da mucho gusto y para la institución este reconocimiento debe ser motivo de orgullo. Finalmente, les deseo que alcancen sus objetivos y a todos los asistentes que su participación sea de utilidad en su ejercicio profesional. Y siendo el 17 de abril del 2024, a las 8.47 horas, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Código de Investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Mucho éxito y muchas gracias. Damos las gracias a las autoridades que nos acompañaron y ahora damos paso a la conferencia magistral. A la conferencia magistral México, Retos y Oportunidades, Agricultura y Alimentación, que impartirá el ingeniero Salim Rodríguez Salomón. Leeremos una asemblanza profesional del ingeniero. Salim Rodríguez es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapinto, presidente y fundador del Instituto Interamericano para el Desarrollo Regional. Actualmente se desempeña en la producción agrícola de diversos cultivos tropicales y participa en proyectos de conservación de manglares, bosque mesófilo y selvas en el estado de Chiapas. Es empresario y consultor para proyectos de desarrollo regional, principalmente en el sudeste mexicano, con amplia experiencia en procesos de reconvención productiva, enfocados al desarrollo de plantaciones perenes, en áreas de pastizales y cultivos anuales en la vera, con un alcance de más de 100.000 hectáreas. A través de su experiencia en diversas regiones del país y Centroamérica, diseñó una metodología para implementar procesos de desarrollo, basados en territorios, con un enfoque de reingeniería del uso de los recursos naturales. Todo esto a través del análisis científico del área y la interacción continua con la sociedad local como actora central del cambio. El ingeniero Salim Rodríguez está convencido de que el cambio se inicia con la educación y conexión con la realidad, ya que nos enfrentamos a grandes retos donde los equipos profesionales necesitan, de forma coordinada, ser parte de las soluciones. Más de 40 años de experiencia profesional y búsqueda de alternativas es lo que nos viene a compartir el ingeniero Rodríguez Salomón el día de hoy en la conferencia México, Retos y Oportunidades, Agricultura y Alimentación. Adelante, querida. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Sara, tomar en consideración este tema de Agricultura y Alimentación en un foro científico dedicado a la salud, particularmente en este instituto a la salud infantil. Es un compromiso muy importante para mí como profesional. Quiero decirles que yo soy básicamente un ciudadano común y corriente, no pertenezco a una instancia oficial, soy un empresario independiente, soy agricultor, me he dedicado por varias décadas a la búsqueda de alternativas metodológicas para hacer efectivo el desarrollo en el campo. Sabemos todos que el campo es un sector rezagado del resto de la economía y también sabemos que cada periodo, cada gobierno hay iniciativas nuevas para cambiar esa realidad. Este hecho de la realidad del campo, nosotros creemos que tiene otras alternativas basadas, basadas en la ciencia, basadas en la metodología. Ustedes como científicos saben que para todos los procesos que desarrolla Uyteres para conseguir nuevos conocimientos, siguen un camino. Sin embargo, percibimos en el campo que muchas veces son las ocurrencias, las iniciativas, las percepciones de diferentes personas, llámense secretarios, gobernadores, secretarios estatales de agricultura. Entonces, esto hace que haya un vaivé, un sube y baja en el campo. Yo quiero presentarles, quiero compartir con ustedes, básicamente, aunque hay referencias estadísticas, quiero compartirles la experiencia que los otros tenemos en el campo y tratar de vincular esta experiencia y esta visión con las cuestiones relevantes de salud. Bien, voy a empezar a hablar de la historia. de este tema. Tengo que atirar esto. Y ahora sí. Nosotros estamos enfrentando una serie de retos en el tema de la alimentación y estos retos están vinculados con una realidad muy importante. ese pequeño punto que vemos ahí en la fotografía es una imagen tomada desde la sonda espacial Voyager a 6 mil millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Bueno, ya cuando estaba a punto de dejar el sistema solar, Carl Sagan pidió que fotografía la Tierra y es una distancia muy importante, 6 mil millones de kilómetros. Él le llamó ese lejano, pequeño punto azul pálido. Esta cifra que está abajo es superior a la distancia de kilómetros que fue tomada la fotografía. Y esa es la población que tiene este pequeño planeta en el espacio. Somos 8 mil millones de personas en la Tierra y es el único espacio que hasta ahora se conoce donde podemos vivir. No existe en este momento una alternativa para poblar otro planeta, la luna, Marte, etc. Entonces, o aprendemos a convivir con el planeta o vamos a enfrentar crisis inéditas. Quiero partir de que tenemos un escenario en el mundo conflictivo, un escenario que inspira temor, que inspira incertidumbre. Hay guerras, hay presiones migratorias, hay estructuras políticas conflictivas, hay confrontaciones, lucha por el poder. Estamos viendo si hay un mundo unipolar, un mundo unipolar, un mundo multipolar, hay confrontaciones comerciales, etc. Lo que quiere decir que no la tenemos fácil y nosotros no podemos perder de vista estas realidades. Estamos enfrentando algo de lo que se habla mucho y se hace poco. El calentamiento global, el calentamiento global en donde independientemente de los cambios naturales, climáticos que se dan en la Tierra, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Está realmente alterando nuestra forma de percibir la vida. El clima nos depara sorpresas cada vez más inéditas. Sequías extremas, desbordamiento, inundaciones, crisis de protección civil. Y esto no ha parado el proceso de deforestación, de pérdida de la cubierta vegetal, que es nuestra garantía de la conservación de la biodiversidad, que es nuestra garantía de la conservación del agua, que es el apoyo contra el cambio climático fundamental. Y tenemos la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el hombre a través de sus acciones está destruyendo los hábitats naturales. Y estos fenómenos, yo me pongo en el lugar de este oso, y si ese oso lo pensara, le diría, ¿y ahora dónde voy a comer? ¿Dónde estaré? Y eso se ve en las selvas, en los bosques, en los desiertos. Entonces, solamente para mostrar, aquí tenemos, desde hace 30 años, cómo estaban en la zona del sureste, particularmente Chiapas, parte de Tampeche, Tabasco. Estas partes moradas eran las selvas tropicales. Las partes verdes eran los bosques. Y cómo están en 2021, cómo ha cambiado la coloración y la intensidad. En realidad, somos una especie que se puede, de la unidad de creadora, ¿verdad? Porque no hay un ordenamiento en ese proceso de cambio de uso del suelo. No hay un ordenamiento, hay esfuerzos para conservar áreas naturales, pero no hay esfuerzos para controlar este proceso que nos está causando los problemas que voy a describir. Aquí tenemos una información de la CONAFOR, si estos indicadores son precisos. Tenemos deforestaciones anuales desde las 100.000 hectáreas hasta las 350.000 hectáreas anuales, de terriba cubierta natural del bosque. Y las noticias son siempre frecuentes. Aquí en el financiero, nos amógen que Dios su masita se desborda. Esta es una noticia del mundo en algún momento. Pero siempre sucede lo mismo. Se gastan enormes cantidades de dinero en reparar los daños que suceden en las partes bajas y no se ve impresión en dónde se originan los problemas que hacen las partes altas. Un río que viene caudaloso, desbordado y arrasando todo a su paso, nació en lo alto de las montañas. Y en lo alto de las montañas no hubo nada que lo detuviera. Tenemos también que enfrentar esto, que más que los porcentajes me importan los millones de personas, que están en una situación de diferentes rayos de pobreza. Esto se trata a veces de decir, hemos diluido la pobreza, hemos avanzado. Yo solamente me pregunto si esa pobreza, si ese avance, y esa pregunta, la pobreza es sostenible. La única fuente creadora de riqueza que yo conozco y que he conocido en la historia, la única fuente creadora de riqueza es el trabajo. Si nosotros remediamos la pobreza a través de apoyos, de subsidios, vamos a aliviar, vamos a hacer un acto de justicia, pero no vamos a resolver el problema de fondo. Esto nos presenta lo que ahora es un término novedoso, es un término novedoso para mí, no para ustedes, una sidenia global. Una sidenia global que enfrenta el cambio climático como un eje fundamental de este riesgo, pero el gran problema de la desnutrición y los riesgos, la desnutrición actual y los riesgos de incremento de este problema de desnutrición, la obesidad como contraparte de la malnutrición en la población. Y esto en algunos foros se ha encontrado como el principal reto para la salud en el futuro. Y aquí tenemos los grandes grupos indígenas, los grandes grupos marginados, en las comunidades, en otros países, ¿no? Yo quiero hablar de México en este momento haciendo una referencia de que la autosuficiencia alimentaria, yo ayer hice una disertación sobre la soberanía alimentaria y hablaba de que ser autónomos en nuestra producción de alimentos nos da un rango de libertad, nos quita los riesgos de depender de los caprichos del mercado o de los caprichos de la política internacional. Entonces, nosotros necesitamos buscar recuperar una alimentación infantil balanceada, crear una cultura de alimentación y remontar el rezago social en el sector rural. Yo, bueno, voy a contar adelante cuantas comunidades rurales, tenemos el país, 185 mil comunidades. Y para eso requerimos implementar un proceso que es el reto que tenemos los que estamos en el campo, una agricultura sostenible donde tenemos que hacer, tenemos que tener una visión de reingeniería. Ya no es la visión de la remediación, de poner un curita, de quitar el síntoma. Ya tenemos que hacer un replanteamiento, un cuestionamiento serio y profundo de cómo estamos haciendo las cosas y cómo están haciendo las cosas los campesinos, los productores comerciales en términos del territorio. Y reconciliarnos con la tierra, reconciliarnos con el agua y obviamente rescatar la biodiversidad. Sara, tú que eres especialista en genética, sabrás en el importante acervo genético que tenemos en la biodiversidad. que está cercamente amenazada. Tenemos estas escenas de extrema desnutrición, junto con las escenas de la obesidad, que es el agotante, es una cultura donde lo que vemos en medio de las mesas de las casas pobres es un represo. No voy a hablar de marcas, pero hay algunos favoritos. Y los hábitos alimenticios son parte de una cultura. Una cultura que está más influenciada por la propaganda, por la publicidad, por la influencia de las grandes corporaciones, que por los hábitos de salud y progresión. Somos el segundo país con el mayor porcentaje obeso después de Estados Unidos. Sí. Y esto implica una serie de arriesgos que ustedes conocen mejor que yo, articularmente la diabetes. Vamos a hablar del territorio, porque yo afirmo que tenemos un problema en el campo, en la agricultura, en la producción de alimentos, que tiene dos términos de visión, dos ángulos de visión. Uno es su magnitud. No es un problema puntual. No es un problema localizado. Es un problema de grandes dimensiones. Es todo nuestro territorio. Pero además, de las grandes dimensiones del problema, es un problema complejo. Es un problema complejo por el conjunto de interacciones que se dan entre el agua, el hombre, la deforestación, la producción, el uso de químicos, etc. Es un problema complejo. Entonces, no es de soluciones fáciles, no es de declaraciones de que finalmente vamos a enfrentar la autosuficiencia alimentaria. No. No es así. Es mucho más complejo. Es un problema que requiere una participación interdisciplinaria. Los biólogos necesitan reconciliarse con los agrónomos. Los ecologistas necesitan entender que no solamente se puede ir a visitar las áreas naturales protegidas ignorando que hay población en los alrededores que está haciendo presión sobre esos espacios. En México tenemos 200 millones de hectáreas. Nuestros casi 2 millones de kilómetros cuadrados son 200 millones de hectáreas. 90 millones de hectáreas son convocaciones, se expone que son convocaciones agropecuarias. 60 millones para la minería, 30 millones para la agricultura. Yo abrimo que habría que revisar los criterios de qué es la locación ganadera. Porque en el pasado la locación ganadera a cualquier terreno que no era apto para la agricultura era apto para la ganadería. Fuese desierto, fuese una sabana. Entonces tendríamos que cambiar los criterios. Pero hasta ahorita siguen siendo vigentes estos criterios. Tenemos 100 millones no aptas para la producción que pueden ser nuestros espacios de conservación, pueden ser espacios de restauración. Y 10 millones que ocupamos en las ciudades y en este crecimiento que también tengo que afirmar un crecimiento absolutamente caótico de la urbanización en todas las ciudades. En todas las ciudades. Yo defino el Chiapas, por ejemplo, los asentamientos y las poblaciones lineales. Se abre una carretera, se pavimenta una carretera y empiezan a florecer a la línea de la carretera las casitas. Y detrás de las casitas, cada casita construye un tope. Ustedes van desde el sector de las casas a Palenque y hay aproximadamente 230 topes. Independientemente de todos los problemas que uno enfrenta ahora en las carreteras, esto es porque cada casa dice, no, pues yo tengo niños, tengo gallinas, quiero un tope aquí porque no puede buscar los titulares y esto no hay reacción. El gobierno va detrás, no hay crítica para nadie, no estoy criticando a ningún gobierno en particular. Los gobiernos van detrás del caos urbano. Van con la margarita de agua, van con el cable de luz, van a poner un dispensario, una clínica, van a poner unas aulas en esa tremenda dispersión. Tenemos en México 185 mil localidades rurales. ¿Cómo atender los servicios en esta dispersión poblacional? ¿Dónde está el algoritmo que se ha generado para decir dónde vamos a ubicar una clínica estratégica donde puedan acudir las personas? O sea, yo lo que los invito es a que se pongan en el lugar de esas personas que viven en una comunidad aislada cuando tienen un niño enfermo. ¿Sí? Entonces, esa dispersión ya tiene una historia. Ahorita tenemos que trabajar sobre esa realidad, pero tenemos que trabajar con un planteamiento de la reingeniería. Vamos a cuestionar lo que está sucediendo. Si no lo cuestionamos, lo vamos a aceptar y vamos a continuar detrás de una situación caótica. Hay 9 millones de personas ocupadas en la agricultura, 7 millones en la producción directa, 2 millones en la industria. El problema del campo es que es poco importante desde el punto de vista de la economía general. Aportamos solamente el 4% del PIB nacional. Y eso, en la mente de un economista que se ha estado en un escritorio haciendo la planeación, pues entonces no está relevante. No está relevante. Y nosotros sabemos que de ahí provienen los alimentos, nuestras materias primas. Y tenemos que voltear a ver sin este marco de referencia. Porque además hay una distorsión del mercado. Los productos y su precio no corresponden a la inversión ni al trabajo empleado para producirlo. De repente los precios internacionales se marcan en un índice de la bolsa internacional de grado y entonces pueden valer 8 mil pesos la tonelada o pueden valer 3 mil pesos la tonelada, no importa cuánto haya costado producirla. Seguimos adelante. Nosotros vemos, fíjense esta realidad, el 30% de la población ocupada en el campo tiene más de 65 años. Y el 40% entre 46 y 64 años. los jóvenes obviamente están ocupados en otros mundos, en otros espacios, ya no quieren trabajar en el campo. Están envirando, están yendo hacia las ciudades, quieren conseguir un papelito que les dé un trabajo en algún sitio, pero hay un cambio de generación que estamos enfrentando, que es muy serio y no lo he visto en muchos de los diagnósticos que he observado en la actualidad. y vámonos al segundo elemento más importante para la vida humana. El primero es el oxígeno y el segundo es el agua. Del agua del planeta solamente el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5% casi el 70% está en los glaciares. Aguas subterráneas tenemos un 30% y solamente tenemos un .4% de la que está en la atmósfera y en las acuas superficiales que podemos disponer. De ese 0.4% del agua dulce no del agua total del agua dulce vemos que tenemos casi un 70% en lagos y en los ríos solamente el 1.6% tenemos el 1.6% que es nuestra fuente de recirculación del agua. El agua se evapora de los mares con maras nubes llega a la tierra descarga y entonces va formando los ríos y esto nos hace hablar de qué importancia tiene el agua en la producción del campo. Tenemos 14 millones de hectáreas de temporal y 6 millones de hectáreas de riego. 20 millones de hectáreas sembradas ¿qué significa sembrar en temporal? significa una apuesta significa una casa de huevos significa una ruleta a veces es la ruleta rusa porque es la sobrevivencia de las personas el temporal ya no tiene palabra el año pasado tuvimos un año extremadamente seco hace 3 años tuvimos un año extremadamente lluvioso entonces ya no tenemos las estadísticas normales que nos permitían prever cómo iba a comportarse el clima si hablamos de nuestras capacidades nacionales para producir alimentos aquí puse algunos productos que son importantes por ejemplo el arroz lo verde es lo que produce México lo amarillo es lo que importa es trigo para hacer pan solamente son los autosuficientes en el 22% el maíz amarillo dicen bueno el maíz amarillo es para los animales pero para que son los animales son para comer es un alimento básico indirecto porque es como que producimos la proteína el huevo el pollo el cerdo el ganado igualmente se ve con la soya la soya es una olea quilosa extrae aceite pero la pasta de la soya tiene un alto contenido de proteína y mucha de esta pasta de proteína que realmente se usa para la alimentación humana va a la alimentación animal solamente somos autosuficientes del 4% se habla de autosuficiencia incluso un excedente en los trigos duros y el maíz blanco es un digamos es perfecto que las tortillas que se hacen con maíz blanco y el uso de la moración el maíz blanco sea autosuficientes pero eso no justifica en las políticas que descuidemos los otros alimentos ¿por qué? porque estamos en manos de terceros estamos en manos de los grandes productores de los grandes países productores yo quiero que se imaginen voy a poner un ejemplo dramático todas las sanciones que tiene Rusia aplicadas en este momento si no tuvieran la capacidad propia de producir lo que necesitan ¿no? y esta es tal vez compleja pero es muy importante que la vean ¿no? aquí tenemos los cultivos arroz trigo maíz soya maíz franco trigo duros esto es lo que consumimos la vara azul y esto es lo que producimos entonces en todos los casos ustedes pueden ver algunas disparidades por el caso del maíz amarillo ya no 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 ah guau en la si gracias quiero que vean aquí el porcentaje de autosuficiencia que tenemos en estos productos esta este porcentaje que nosotros producimos a nivel nacional requiere 37.000 hectáreas en el caso del arroz se siembra 300.000 hectáreas de trigo magnificable se siembra 540.000 hectáreas si quisiéramos la autosuficienta necesitaríamos aumentar otras 194.000 hectáreas en el arroz 1.300.000 toneladas adicionales para el trigo magnificable 2.600.000 hectáreas y no voy a seguir aquí tenemos la suma necesitaríamos a los a los niveles de rendimiento que tenemos actualmente necesitaríamos nosotros 7.3 millones de hectáreas que es la si se acuerdan de la gráfica anterior es la tercera parte de nuestra superficie agrícola o sea tenemos dos alternativas o ampliar la frontera agrícola o crear un segundo piso a nivel vertical y el segundo piso es grande también en muchas de las regiones yo llego en Chiapas gran parte de mi tiempo llevo 23 años 24 años en Chiapas estuve trabajando en Centroamérica con proyectos de la PAO Naciones Unidas y esto nos hizo pensar en la forma de levantar esto en México tenemos una cultura antiagua le damos homenaje rendimos homenaje al río Churubusco al río Biscuac al río Magdalena al río La Pilar al río Chihuacín están entubados llevan prendaje llevan descargas pero estamos peleados por el agua ¿por qué? porque alguien dice oye estamos en una realidad por lo único de los que necesitamos el río y ahí vemos como van los diaductos y las vías de comunicación sobre los ríos ustedes vayan a Europa y entonces se van a encontrar que cada ciudad tiene un río porque las civilizaciones se crearon sobre los ríos Mesopotamia creció en el valle fértil de Tigres y Éufrates el Egipto creció y correció en el Nío respeta el río yo Tux la mutía que se cruza un pequeño río que se llama el Fío Saminal tiene una pequeña cuenca de mil hectáreas y nunca hemos convencido a las autoridades de que rescatemos ese río porque a veces piensan que rescatar el río es rescatar el cauce y poner algunas plantas tratadoras allá abajo pero el agua nace arriba en los 20.000 hectáreas de la cuenca ahí cae el agua y se va concentrando en ese río entonces en algún momento se puede convertir en una realidad tenemos grandes contradicciones en México tenemos el cacao mesoamericano nativo era la semilla era el cacao era el tipo de cambio de moneda entre esos pueblos originarios y sucede que fue llevado el cacao y México no participa ni con el 1% de la producción del cacao ¿a quién culpar? a los productores que van a abandonar el cultivo a los que no han echado ganas a los que no han invertido en un cultivo que es más complicado que los cultivos sin embargo no pintamos en un cultivo que existía que nació aquí en ninguna otra parte del mundo había cacao pero el 40% se produce corta de marfil el 20% de gana y así vamos viendo que sucedió nuestra vainilla es una orquídea la vainilla es una orquídea de Padora maravillosa que nació es endémica fue endémica del norte de Veracruz en la zona de los Totonacas México no llega al 5% de la producción nacional los principales productores son Indonesia que ya creció antes era solamente Madagascar pero lo introdujeron en Indonesia lo tecnificaron China ya entró en la producción de vainilla nuestra vainilla mexicana ya no se produce en México el endémica que fue el lover de Yucatán fue sustituido porque las fibras sintéticas eran más económicas y nuestros analistas políticos dijeron oye pues cuánto nos cuesta producir un kilo de energía en Yucatán pues nos cuesta 11 pesos y cuánto vale pues vale 8 no pues no vamos a quitar el cultivo de energía vayan ustedes a la zona de Mequenera a la zona de Mequenera si van por no se venga a 100 kilómetros hacia el oriente hacia Tuximín y luego van hacia el sur hacia la zona de Tijun etc y todo el noroeste del estado de Yucatán era pura piedra llegaron a haber 300 mil hectáreas de Mequenera hoy no fue sustituido ni por maíz ni por plantaciones frutales es monte ya ni unir para el producto de los productores entonces se llevaron mil plantas de Mequenera a Tanzania de los cuales se les murieron como el 90% y con el resto que les quedó el Mequen fue muy importante en detonar ahí hay un artículo periodístico en detonar y salvar un poco la economía de Tanzania y también el Mequen mexicano no había Mequen en ninguna parte del mundo más que es original el Mequen ahora importamos las fibras que para nuestra industria poca que queda de fibras de Mequen importamos de Tanzania y de Brasil fundamentalmente y el agua el agua es un punto crítico en México en el sur de México pero tenemos diferentes zonas hidrológicas aquí en la península de Yucatán tenemos el agua subterránea es un sistema hídrico muy especial porque es una especie de enorme burbuja de agua dulce que flota sobre un manto de agua salada se puede aprovechar pero siempre que hagamos un mondeo cauteloso y dispersemos las extracciones para una agricultura que yo digo ya no debe de haber agricultura de temporada si puede haberla pero sabemos que es una apuesta una apuesta donde la mayor parte del tiempo se pierde y más ahora el clima ya no tiene palabra aquí tenemos y quiero utilizar el ejemplo del peruano donde yo vivo y donde he trabajado varios proyectos hidráulicos Chiapas es la zona Chiapas Tabasco parte de Capeche es la zona con más alta disponibilidad de aguas aquí son metros cúbicos por habitante aquí tenemos más de 20 mil metros cúbicos por habitante de disponibilidad de agua no significa que lo están utilizando significa que es el agua que existe en relación a la población Egipto está haciendo tremendas obras de infraestructura para conducir el agua desde desde Nilo a miles de kilómetros de distancia hacia el occidente que es desierto para poder suministrar agua a la población y poder hacer agricultura hay esa infraestructura están conscientes están invirtiendo el recurso más valioso yo creo que es más importante casi que los objetivos en el agua es la vida en Libia se construyó el río artificial más grande más importante y más largo del mundo y de repente hoy está tomado por diferentes fuerzas y está dañado etcétera pero construyeron estos gigantescos conductos para bombear agua de 500 metros de profundidad aguas fósiles a 500 metros de profundidad y trasladarla mil o 1500 kilómetros de distancia para poder abrir áreas de producción nosotros captamos el agua en unas ollas que se llaman cuencas la cuenca es como una especie de olla inclinada donde le cae la regadera se va llenando y entonces empieza a derramar ¿no? esta es nuestra vertiente o sea este es el parte agua se llama parte aguas porque el agua que cae aquí se va para el otro lado y el agua que cae a este lado se va hacia dentro de la cuenca se va formando la vertiente en pleno desarrollo y va formando los ríos que van alimentando a su vez los grandes ríos ¿no? esta es la realidad de muchas partes del país cuando ustedes sobrevuelan o vuelan en un avión y ven la ventanilla hacia abajo van a ver mucho este paisaje desprovisto ¿qué pasa con el agua que cae aquí? en primer lugar no hay nada que la detenga va la gota cayó y levanta un pedacito de polvo de tierra y lo va a arrastrar entonces no solamente el agua corre a gran velocidad y se conjunta con las otras corrientes de la zona creando un desastre climático sino que arrastra los suelos féntiles hay culturas milenarias que entendieron lo que era una cueca sin que yo se los vine a explicar y ningún experto se los viene a explicar ellos que entendieron pues lo que tenemos son montañas y ese es un trabajo de generaciones ¿verdad? ahí cultivan arroz no se inunda el arroz porque sale el exceso de arroz el arroz tiene una lámina de 10 centímetros de agua para poder crecer por eso es complicado en México la producción de arroz en gran escala porque necesitamos hacer como mesas de villana o sea 10 centímetros de lámina de agua en este lado y allá a medio kilómetro donde tengo el extremo de mi unidad de mi son parcelas como unidades de 15 o 20 hectáreas ¿verdad? tengo que tener 10 centímetros si tengo 5 centímetros en esa parte mi producción baja si tengo 15 mi producción baja son 10 centímetros entonces se requiere un trabajo muy especializado no es de avisionados nosotros en la búsqueda de una alternativa de 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 hacer efectivo el desarrollo de la producción de alimentos en el campo hemos buscado y hemos encontrado que necesitamos en primer lugar encontrar una unidad de territorio susceptible de ser manejada o sea no puede haber un programa nacional para la agricultura porque tenemos muchas agriculturas tenemos un territorio muy diverso así como ustedes tratan pacientes y cada paciente es un individuo con un perfil completamente distinto así son las migraciones del país no solamente la cultura de sus habitantes sino sus suelos sus pendientes sus fertilidades sus climas son totalmente diversos entonces necesitamos crear una metodología para trabajar en la diversidad en la diversidad compleja un físico en la facultad de ciencias dijo que esto es la ciencia de la complejidad sí ciertamente es la ciencia de la complejidad que se parece mucho también a la medicina un médico no puede ver un síntoma y atacar el síntoma y ignorar el resto del cuerpo tiene que tener una visión holística del individuo como comió cuando era niño como come ahora etcétera entonces nosotros necesitamos hacer lo mismo con la naturaleza ya no podemos trabajar el campo con ocurrencias ocurrencias de políticos a veces muy inteligentes pero no están en estos temas ustedes no le van a dar la salud en el tiempo de secas ¿por qué? porque atrapamos el agua en pequeñas o grandes horas esto yo lo hice para hacer un área demostrativa de terrazas de bancos se llama porque hacemos con máquinas los bancos para hacer la agricultura en esas terrazas se hacen terrazas de tierra como dada como estas son labores muy son trabajos muy laboriosos entonces tenemos muchos jóvenes que podrían con una buena orientación hacer todo esto ¿no? y encontramos que para poder trabajar con eficacia el campo tenemos que trabajar con los individuos que forman el gran conjunto del campo y nosotros elegimos las microcuencas porque una cueca aquí está la cueca del gran fijando en Chiapas esa cuenca descarga en otra grámena la tenemos 120 mil millones de metros cúbicos en el reforzo del México yo sé que es una cantidad que no hace mucho sentido pero son 120 mil hectáreas cúbicas ¿no? o sea agarren un cubo de 100% entonces 120 mil hectáreas es un mundo de agua que se va mal y ¿sabe qué? se adiega muy poco no es riego o sea yo trabajo en un proyecto yo tengo un proyecto de producción de agricultura también y tenemos un distrito de riego de 5 mil hectáreas que aprovechamos agua del río Suchiate no no alcanza para más porque se reparte entre Guatemala y México y es la única forma de producir asegurarte que tienes agua la planta no va a esperar una semana para que le des agua ¿por qué? va a haber un estrés hídrico y entonces va a cobrar la producción entonces nosotros hicimos estudios desde hace mucho tiempo cuando estuve a cargo del programa que plantamos 100 mil hectáreas de especies perennes este es un corte del estado de Chiapas ¿no? desde el desde el océano pacífico hasta la zona de Marqués de Conillas en los límites con el PT es un corte altitudinal tenemos alturas que van desde el nivel del mar hasta los 4 mil metros del volcán Tacaná y ahí ¿qué significa esto? un territorio de 73 mil kilómetros cuadrados que tiene Chiapas es el doble de Suiza casi el doble de Suiza Suiza tiene 40 mil kilómetros cuadrados cabe tres veces Israel cabe tres veces El Salvador y Chiapas es un territorio muy importante con una gran diversidad de climas y de suelos con una capacidad de producir enormes calidad diversidad y diversidad de productos y aquí tenemos la razón por la cual hay que regar estos tiempos entre cuando se van yendo las lluvias en el mes de octubre noviembre y cuando empiezan las lluvias en el mes de mayo tenemos los menores niveles de precipitación pero que tenemos las plantas usan la energía solar la fotosíntesis para producir cuando tenemos más sol en tiempo de secas es cuando nosotros necesitamos regar y si sembramos en el temporal no sabemos no sabemos ignoramos si vamos a a tener exceso o falta de humedad en Tabasco cuando va a un tomador de ediciones de los años 70 80 no, no si aquí está lleno de agua aquí no le queden agua le sobra el agua yo he visto plantaciones que se han quemado se han incendiado por parte de agua en esos lugares que abunda el agua porque no está nada un tema de río nosotros hicimos algunos proyectos ya al regar en el sureste pero no se no se ha dado el seguimiento desde hace unos años a la infraestructura hidroagrícola porque entonces el agua corre pero hay que hacer diferentes obras para poder llevar el agua de esa fuente hacia las parcelas y a las unidades de producción donde nosotros estamos haciendo nuestro trabajo nosotros decimos que la agricultura se tiene que trabajar con un enfoque territorial o sea normalmente se trabaja vamos a vamos a hacer que este este es en serio vamos a repartir preguisantes y se van a hacer parte de preguisantes allá atrás del evento del reparto de entrega de preguisantes que hace un gobernador está el camión que está comprando el preguisante que los agricultores están metiendo a mitad de precio son situaciones que hemos vivido no ahorita son situaciones que hemos vivido durante décadas con método igual que ustedes con equipos interdisciplinarios y trabajando con la sociedad es posible que agricultores que eran maiceros de ladera de ladera significa que sembraban en ladera quemaban antes de sembrar pues sembraron aguacate y un árbol de aguacate les produce lo que antes les producía la hectárea de maíz en valor encontramos hicimos un análisis del estado de Chiapas y vimos cuál era el potencial productivo de cada área y cuál era la diversidad óptima de cultivos que podían tener en cada una de las áreas y así tenemos estas mujeres indígenas cuando planteamos nosotros el proyecto a las mujeres indígenas están loco cómo van a llevar tecnología de punta y verdaderos si no hablan español pues conseguimos técnicos bilingües llevamos a estos grupos a pasear y los llevamos a que conocieran invernaderos y que vieran cómo colgaban como cascada los tomates en las plantas en los invernaderos y dijeron nosotros podemos hacerlo tenemos un problema muy serio en nuestra población indígena y ya se acostumbró al fracaso entonces nosotros tenemos que romper ese círculo hacer que creyeran contratar los técnicos bilingües como les digo y les dijimos les vamos a pagar la mitad de su sueldo la otra mitad cuando cada uno de estos invernaderos construyeron 28 invernaderos en un municipio para demostrar que esta gente que no tiene hectáreas esta gente tiene cuerdas la cuerda es una de la subdivisión hay hectáreas de 25 cuerdas y hectáreas de 16 cuerdas porque si la cuerda es de 25 por 25 nos da 16 y si la cuerda es de 20 por 20 nos da 25 pero tienen cuerda no llegan hectáreas entonces los últimos no pueden ellos por más que llegamos la producción de maíz ¿quién van a sacar? en cambio aquí tienen el valor el valor de estos de estos productos alguien cuestionó oye 28 invernaderos ¿dónde lo van a vender? ya saben los economistas ¿no? el mercado ¿qué pasa por el mercado? se formaban las germanetas de los invernaderos los estaban cosechando para ver si les tocaba de esa cosecha llevarse algo de ese producto a saquistos de las casas pero tuvieron de 28 invernaderos hubo 28 éxitos tenemos también el problema de que en México la 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 secuencia de los programas se interrumpe con cada cambio ¿no? entonces ese programa se acabó quitaron los técnicos ellos algunos siguen de estos trabajando esos ya no son muy tenaces ¿no? estos eran trabajadores indígenas que venían a México a trabajar como albañiles pues ahí encontraron como arraigarse a su a su estado estos son trabajos que hicimos en Guatemala con indígenas también en producción de emvernadero ahí viene al presidente Álvaro Cuervo que nos supo de este proyecto pidió que lo invitemos lo invitamos ahí está él con este con los tomates bueno ya no estoy hablando simplemente él se interesó por esto pensamos que iba a ser un gran proyecto en Guatemala no pasó nada pero sí conoció la posibilidad que había en Guatemala Guatemala es una parece que serían muy parecidos a nosotros siendo vecinos son completamente diferentes ahí los agricultores tienen 15 mil hectáreas 10 mil hectáreas 8 mil hectáreas y tienen si comparamos con Chiapas Chiapas debe tener unos 6 millones y medio de habitantes 7 millones en Guatemala debe haber unos 16 millones los territorios Guatemala es un poco más grande que Chiapas tiene 120 mil kilómetros cuadrados Chiapas tiene 70 mil pero la tierra está concentrada entonces aquí teníamos que hacer proyectos de este tipo para que la la gente y este es una consecuencia del trabajo que se hace cuando se hace un seguimiento cuando se se instala un proceso de organización cooperativa este municipio de Abastenango de Rey que es el mismo donde hicimos el programa de ganaderos fue el municipio campeón el día del árbol de mil de 2011 toda la población los niños las mujeres los jóvenes decidieron ir a reforestar incluso lo pidieron ya tenemos ingresos ya tenemos sembramos eran tres y verdaderos cuatro de flores y el resto todos los demás eran de tomate 28 cooperativas entonces pues fue una experiencia muy interesante pero que demuestra que si se puede un método con un enfoque territorial reconociendo la realidad local y articulando los trabajos con la población local como es este caso que en el Bajo Sumacinta teníamos un potencial de regar en la margen derecha 250 mil hectáreas teníamos el potencial con el río Sumacinta usando solamente el 2.3% del agua del río 250 mil hectáreas es una cantidad sería el distrito más grande del país el distrito de río más grande del país no ha habido aún la decisión de construirlo nosotros elaboramos el proyecto el estudio es una referencia solamente entonces si con mucho cuidado con mucho respeto me meto en algo de la salud también la salud requiere ver una visión de reingeniería ubicando las realidades que estamos enfrentando no solamente el paciente que llega al hospital sino aquel paciente que está en su comunidad y requiere una solución tenemos que formar profesionales que tengan presencia en el campo y trabajen en el equipo yo recuerdo la importancia del trabajo que tuvieron en el pasado las trabajadoras sociales o sea el trabajo social era muy importante en el área no podemos obviar el análisis de modelar el cambio climático en el futuro o sea todo diagnóstico tiene que pasar por un un escenario de lo que va a suceder con el cambio climático determinar con toda presión los balances hídricos tenemos que articular una estrategia de protección de la biodiversidad y determinar los balances bioquímicos y de contaminación en el corto en el mediano y en el largo plazo en todo proceso de desarrollo territorial nosotros tenemos proyectos de conservación en el bosque de sopio en el montebello en marqués de comillas en manglares y este es solamente para ilustrar lo complejo que es hacer un proyecto los componentes ambientales los componentes sociales los componentes agrícolas los componentes sedáticos todo esto junto con la sociedad para poder tener una identidad las comunidades tienen una identidad en sus costumbres con su pasado tienen una identidad en su forma de relacionarse sus liderazgos sus formas de vivir una identidad con el presente pero también cuando cuenta con un proyecto encuentran una identidad hacia el futuro y la identidad hacia el futuro es la que suma las voluntades para poder generar cambios entonces nosotros solamente estamos hablando de sustentabilidad y restablecimiento ambiental en este tema tan importante que es la sindemia del calentamiento global la ilustración y la obesidad muchas gracias por su atención y vamos a dar el servicio a la comunidad muchas gracias realmente espectacular demuestra muchísimo trabajo atrás yo quería hacer una pregunta que a lo mejor después de ver esto a lo mejor no tiene mucho alcanza pero yo veo que por las noticias y por todo lo que yo que por ejemplo en Israel se ha podido convertir en un vergel partes del desierto y aparentemente hay una tecnología de goté que les ha dado muchísimo resultado y que son grandes productores en un desierto yo recuerdo a un maestro de la facultad que decía que en México hacia arriba tienes mucha tierra pero no tienes agua y hacia abajo a patados no sacas el agua pero no tienes tierra entonces habla de toda esta diversidad que nos acabas de explicar pero ¿cómo podríamos entrar aquí en un sistema como el deloteo? Mira las comparaciones son muy importantes porque nos podemos nosotros analizar y evaluar conociendo lo que hacen otros hay que recordar que los flujos de dinero que llegaron a Israel desde que se estableció fueron flujos enormes de dinero para toda la tecnología o sea la tecnología para desalizar el agua la tecnología para hacer un sistema de negación son líderes en sistemas de negación toda la tecnología para aplicar las alumnas atómicas ellos tuvieron nosotros no sé si podamos tener tanto dinero para eso hay un componente económico que es muy importante para poder enfrentar el riesgo que tenemos ¿sí? pero sí podemos nosotros implementar de hecho se está haciendo nosotros en pequeñas comunidades hicimos la prueba cuando tomé este proyecto que hicimos cien militares de plantaciones hicimos montamos aparadores porque yo dije bueno soy especialista en temas de desarrollo regional pero ya me cansé de llevar mi presentación con el gobernador con el secretario con el subsecretario etcétera y soy como un soy como un vendedor y se voy a montar un aparador como las tiendas un aparador donde los lleve yo y se asome y vean que se puede hacer entonces montemos aparadores en Chiapas en esos aparadores tomé varias varias horas una zona alta de la sierra tomé una zona de la zona de la región capitalera tomé una región de un distrito de riego en el Chamí y tomemos una zona en la zona en el área de Selma para que sean cuatro condiciones climáticas con culturas completamente distintas entonces en cada una hicimos un proyecto de organización de productores con cooperativas y a una cooperativa porque era el proyecto financiado por la pago no nos alcanzaba para darle a toda el área pero sí organizarla y a una comunidad como modelo entonces ahí construimos les construimos junto con ellos un invernadero pusimos plantaciones frutales en la parte baja era limón persa en la parte alta era aguacate en la parte en la parte de 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 las sierras se separaron especies de clima centrado como la manzana el durango etcétera y buscamos los arroyos de agua y pusimos dos o tres kilómetros de tubería para llevar el agua a una pequeña unidad de producción es el trabajo micro que se puede hacer pero requiere en primer lugar una visión como dije en ese cuadro que vieron es complejo se hacen todos los componentes para poder articular un proceso de desarrollo sustentable y se requiere inversión o sea nosotros en ese programa de 100 mil hectáreas llegamos y decían ¿y qué nos van a dar? la pregunta que me hace el productor que me llega al campo ¿qué nos van a dar? y yo muy categóricamente como a veces acostumbro malamente a hacerlo y no nos va a usar nada estamos tenemos a preguntar si ustedes quieren trabajar tenemos proyectos que hemos identificado que son posibles hacerlos aquí pero si ustedes quieren trabajar en los proyectos ¿y qué consiste? ya habíamos puesto el vivero o sea si yo voy a plantar árboles y no tengo vivero pues no voy a plantar nada entonces hicimos una red de viveros de hecho se fue la se consideró la red de viveros más grande de América Latina en Chiapas teníamos viveros de 60 hectáreas en 60 hectáreas caben 5 millones de plantas ¿no? y trajimos materiales de Centroamérica trajimos materiales de Michoacán trajimos materiales de Veracruz o sea para tener material genético de alta calidad entonces ese fue el centro y entonces a la gente le empezamos a decir te vamos a dar la planta no pero es que siempre nos dan una una lana ¿no? ¿no? nosotros no tenemos más que el aceite técnico que es un especialista el aguacate o el cacao o el limón persa es un especialista te va a ayudar tú vas a ir y preparar tu tierra cuando la tengas preparada y tus agujeros con setas hechas te vamos a dar la planta y te vamos a tener la lana entonces eso fue un apoyo para inducir el trabajo de la gente o sea nosotros no podemos resolver la pobreza repartiendo tenemos que resolver la pobreza hay muchas maneras hay que decir que el fascismo por supuesto ¿no? buenos días mucho gusto me parece sumamente importante lo que nos presenta hoy sobre todo en este contexto de sintemia y si me interesa mucho lo relacionado con la salud de hecho aquí tenemos una línea que se dedica a la salud ambiental infantil y lo que estamos nosotros estudiando es la exposición a órganos clorragos a clarecidas entonces en esto que nos presenta que me parece que aporta educación porque cambia el concepto de las personas desde cómo se plantan en el agua ¿cómo han encontrado ustedes esta circunstancia del uso de clarecidas sobre todo uso de clarecidas organoclorados sobre todo los altamente peligrosos que aún siguen siendo aplicados en México y dado que tienen esa iniciativa podría ser muy educativo en poder supongo que es agroecología incluso unirse con salud porque nosotros estudiamos esos efectos gracias la esencia el DDT se acumula en los tejidos grasos y se acumula en los tejidos grasos de las pocas y de los pingüinos etcétera entonces tuvo un impacto tremendo en la ecología pero yo quiero decirles después de la segunda guerra mundial si no hubiera habido el DDT no hubiera habido producción de alimentos para la población ¿sí? o sea cuando nosotros tenemos un bosque pues la plaguita que ataca al cedro pues ataca a un cedro por aquí a 300 metros otro cedro y no se multiplica pero cuando nosotros hacemos una plantación de trigo donde están en un valle 4 mil hectáreas de trigo sembradas entonces la plaga que ataca al trigo la enfermedad que ataca al trigo se multiplica y no hay otra forma de controlarla que con un producto flagrísima o sea no lo estoy defendiendo simplemente como agricultor tengo yo la experiencia el cultivo por ejemplo de plátano hay un hay un insecto que se llama el picudo de 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 es un coleóptero entonces ese coleóptero pone sus lo decir también y acaba con las raíces y la planta se cae no hemos encontrado un producto claro usamos pequeñas cantidades y ahora lo hacemos en trampas cortamos el detalle que ya se cortó el ráximo cortamos un pedazo y en medio ponemos el producto y ahí ponemos y lo tapamos entonces engañamos un poco al animalito en nuestras empresas desarrollamos productos por ejemplo para combatir moscas de la fruta esos productos eran proteínas hidrolizadas que eran atrañentes alimenticios para moscas de la fruta y entonces se lograba con un litro de insecticida el el mismo efecto que antes utilizaba logramos con cuatro litros de insecticida hacíamos que la mosca fuera al cebo y eso se muriera de otra manera la producción de fruta sería imposible las plagas van a ser un componente fundamental cuando se conjunta una población uniforme si yo tengo un cultivo diversificado que muchas veces se dice hay que regresar a un cultivo diversificado voy a tener una planta de coco una planta de mango una planta de etc no voy a tener muchas plagas pero tampoco voy a producir lo suficiente entonces aquí le puse una gráfica en donde si los dos hicieramos los suficientes en algunos cultivos que puse el ejemplo necesitamos otra tercera parte más de la que se cultiva en eso entonces si se está buscando alternativas si se está buscando alternativas la misma industria de plagicidas ha buscado alternativas más amables para disminuir el impacto de los plagicidas pero si quiero decirle que en la práctica real las plagas siempre tienen la de ganar gracias por la práctica me ha parecido muy interesante esto que mencionó de cómo se perdieron los plantios de vegetal me sorprendió en su conocimiento ¿sabe cómo se distribuye y qué tan vasto es los cultivos de las plantas de agave en México y se les está dando algún uso además de producir bebidas alcohólicas? a ver ¿el agave? el agave en general ¿qué tantos plantios de agave hay? y si se utiliza además de para bebidas alcohólicas para los plantios bueno quiero decirles que en el sexenio pasado había una balanza comercial yo no la quise meter aquí para no cargar tanta información la balanza comercial entre los productos de agrícola los productos agrícolas que vendíamos en Estados Unidos en relación a los que comprábamos ustedes saben que México es un exportador importante de bananos de tomate de pimiento morrón de berries ahora las berries se producen en toda la zona de Jalisco y Jorcan o en el cuarto se producen grandes cantidades de berries que se exportan en los Estados Unidos el aguacate es un producto fundamental recuerdo cuando yo estaba estudiando el segundo productor de exportación el segundo producto más importante de exportación era el café después del petróleo el café entró en crisis entró en crisis de precios teníamos un problema de crisis demandadora y también tengo experiencia y trabajo en el tema del café está en decadencia completamente ¿por qué? porque finalmente Vietnam de repente siembra un millón de hectáreas de café no compiten con esa cantidad pero la gente dice pues yo compro el café más barato de Vietnam entonces ya entonces entramos en estos temas hablando del agave entonces en la balanza comercial un secretario que tuvimos dijo bueno nuestra balanza comercial está muy pareja o a veces deficitaria incorporó el concepto de balanza comercial agroindustrial entonces incorporó la cerveza que es un derivado de la cebada incorporó el tequila y el mezcal que son derivados del agave y entonces la balanza comercial ya tenía un superávit de 5 mil millones de dólares en vez de tener la balanza agrícola solamente tiene un superávit de mil millones de dólares entonces son trucos a veces para 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 decir no estamos muy bien no estamos ganando en nuestras ventas el agave es yo mencioné el NQN si tú me preguntas yo trataría de recuperar el cultivo del NQN en el estado de Yucatán ¿por qué? porque nunca pensamos que iba a haber una regresión hacia lo natural y dijimos ya en el futuro son las fibras sintéticas derivadas del petróleo pero otros países dijeron aquí nos mantenemos y nosotros dejamos ir el NQN obviamente fue en la época donde se desarrolló Cancún entonces hubo una gran migración de jóvenes de gente de Yucatán hacia Cancún a trabajar fue todo un poco de atracción pero la zona que vive ya no produce prácticamente nada y maíz yo platico a un amigo que leía a un pueblo que hicimos frecuentemente y dijo cargo ahí que hagas unos panuchos y unos tamales un tamale grandote que se hace enterrado en la tierra y dice Carlos no hay más ingeniero no hay más como que no hay maíz son mis perros ustedes ya no sembramos maíz siempre maíz entonces el tema de los subsidios es una fuente de ingreso entonces indirectamente tienes la beca de los niños tienes el apoyo a la madre de su entera tienes el apoyo al entonces la gente dice ya tengo un conjunto de ingresos para que no voy a meter allá al monte con el calor que hace de no ir los mosquitos a trabajar es un hecho es un hecho no es un hecho en todas partes hay cosas muy exitosas pero yo estoy tratando de reflejar en este en este espacio las palacias las palacias que se pueden seguir cometiendo y estamos poniendo a riesgo nuestra soberanía y nuestra capacidad de alimentación el agave yo por ejemplo hice un proyecto en Chiapas y sembré el agave mezcalero en un área más seca con suelos un poco pedregosos y ligeros y está creciendo muy bien entonces nosotros con los proyectos que hemos hecho pues también tenemos la tendencia a innovar es la primera plantación que hay en Chiapas de agave mezcalero no tenemos la denominación de origen pero seguramente que vamos a tener posibilidad de que los grupos que están metidos en esto lo puedan escapar no sé si respondo a tu pregunta pero ciertamente yo hice referencia a tres productos nativos agave el cacao la vainilla y el eliquén que se nos fueron y otros países aprovecharon la oportunidad entonces ¿a qué jugamos? jugamos en nuestra contra ¿y qué estamos haciendo para recuperar la situación? no lo sé yo tengo una voz de cierto tal vez a veces he sido una voz más escuchada pero aquí tengo un auditorio que me está escuchando con interés aparentemente me están tolerando con paciencia pero no sé si hay alguna otra pregunta no quiero pasar el tiempo ¿me da para allá acá? vamos a acercar para ahí por favor se tienen que acercar para el micrófono por favor me ha encantado su presentación la exposición a lo mejor me quedaría yo con esperando algunas propuestas y unas concretas de qué hacer nos mostró un digamos un escenario caótico ¿no? de lo que está pasando es real lo estamos sintiendo lo estamos viviendo yo tan solo le preguntaría o le diría o que deberíamos de tomar en cuenta qué qué visión del país queremos qué visión del país tienen las autoridades ¿cuál por ahí habría un teórico ya antiguo Peter Drucker ¿no? que decía cuál es el país de las naciones perdón cuál es el trabajo de las naciones ¿no? cuál es el trabajo y la visión del país que tienen nuestras autoridades en este sexenio y en los sexenios anteriores y hacia dónde va caminando hacia dónde nos van llevando hacia dónde va caminando México ¿sí? estamos viendo que la visión yo entiendo que la visión del país que tenemos pues no es una visión del país como la que se tenía en el siglo pasado en la década de los cuarenta ¿no? en 1939 y antes con la salvocada en las idenas que soy antroporre entonces por eso le puedo hablar de esto ¿sí? entonces ¿qué visión del país se tenía en el siglo pasado y qué visión del país tienen ahora estas personas que están dirigiendo los destinos de México qué visión yo no veo más que maquina y que seamos un país prestador de servicios es la gran gran el gran gran grueso de la población que no importa no importa desproteger el campo no importa ese ejército de reserva que se utilizaba con Marx y en tiempos pasados ejército industrial de reserva es decir ahora es en el campo no importa que mora la gente no importa ahora hay otras ideas otras metas ¿cuáles? yo lo hablo abiertamente en este sección que son metas ¿qué metas? pues ni metas hay todo un caos una desestructuración vamos a decir ¿qué visión de París tenemos? y están convirtiendo ahora para llegar a la presidencia uno y otro y otro se habla del campo se habla de cómo alimentar a los millones de mexicanos entonces usted nos habla de que en Egipto de que se está llevando el agua aquí es otra idea ¿cuál? dentro del caos dentro de la teoría del caos pues hay un orden ¿cuál es ese orden? entonces usted es una persona admirable ¿no? pero propuestas concretas ¿cuáles? y a quién usted ya nos dijo he llevado he alzado la voz he llevado mis proyectos a gobernadores a subsecretarios pues miren entran por aquí salen por allá ¿por qué? porque ahora ¿cuál visión del país? ¿cuál es la meta? teoría del caos hay un orden dentro de la teoría del caos ¿cuál es ese orden? ¿cuál es ese orden? ¿no? y lo estamos viendo es todo yo le agradezco me encantó me encantó su exposición no sé pero sería bueno tener a ver hago esto y esto y esto ¿por qué? porque somos una población en México una población prestadora de servicios ahí es donde estamos ubicados otra visión de la del siglo pasado muchas gracias muy interesante su análisis porque es un análisis lo que acaba de hacer y la pregunta ¿qué propuesta? yo siempre he tratado de salirme de los expertos que son muy buenos para hacer diagnósticos pero ¿cómo lo hago? planteando aquí tenemos un planteamiento muy concreto muy específico para enfrentar los problemas no es un tema que se aborde globalmente que se aborde con tres líneas de política no es un trabajo que hay que hacer con una metodología territorial por eso mencioné que nosotros tenemos una propuesta muy concreta para trabajar por territorios la recomposición de la agricultura el rescate del medio ambiente el rescate del agua no lo vamos a hacer las instituciones lo va a hacer la gente que ahí vive acabas de hacer un análisis del siglo pasado y de este siglo pues yo hablé de 185 mil comunidades rurales en el país en Chiapas solamente tenemos 21 mil comunidades por medio de 3 kilómetros cuadrados cada comunidad entonces eso como sucedió viene desde los 40 cuando decías mira te tocó a ese grupo te tocó la tierra en tal lugar en el mapa entonces llegaban y había un lago y había una baranca pero ahí te tocó geográficamente en el mapa entonces ¿a dónde se va a vivir la gente? a donde tiene su patrimonio su patrimonio era el reparto de equidad y entonces el valor fundamental el prestigio de un presidente a mediados del siglo pasado se oye rir porque somos muchos originarios del siglo pasado ¿verdad? entonces a mediados del siglo pasado el presidente cometía en informes anuales cuántos millones hectáreas repartió y entonces eso creó una expectativa pero finalmente llegaron 300 personas a establecerse a un lugar con 1500 hectáreas pero en ese lugar ya viven 12 mil personas y la hectárea no ha crecido entonces tenemos un un tema en donde tenemos necesitamos trabajar sobre la realidad que existe ya no podemos criticarla podemos criticarla podemos conocerla podemos tomar conciencia de qué mundo estamos viviendo es como es como la metrópoli que fue como una amiba gigantesca creciendo hacia el Estado de México ya se conectó con Hidalgo por toda la galería de la carretera de Puebla yo que estuve en Chapingo me acuerdo que salíamos de los reyes y pasábamos por los campos de maíz y seguíamos los cerros ahora es una masa continua urbana o sea de esa realidad tenemos que partir no la podemos cambiar pero si podemos cambiar el destino yo incluso ayer tuve la oportunidad de decir afirmar así como tenemos áreas naturales protegidas que son los parques nacionales tenemos que tener áreas agrícolas reservadas aquí no puedes construir casas aquí no puedes construir con un mil porque tenemos magníficos valles de producción que ya están cerca de la ciudad entonces la gente especula no mi tal vez no ya vale más entonces esto requiere políticas muy audaces muy innovadoras que requieren mucho valor pero si efectivamente yo me atrevo a pararme en este territorio porque he puesto en práctica una metodología de trabajo que nos dio excelentes resultados y gastamos una enésima parte de lo que se gasta actualmente en programas que son muy amplios muy dispersos pero que no están impactando en el territorio nosotros para el análisis de los territorios usamos también una metodología de paisaje el análisis del paisaje cómo está el paisaje entonces eso es muy fácil ya tenemos vamos yendo por un lugar y vamos viendo la vegetación las petientes vemos la tierra vemos el color de la tierra y ya nos construimos un diagnóstico claro de eso a llevarlo a papel y a sistematizarlo y a decir aquí las alternativas son tales es un trabajo interdisciplinario ahorita estamos haciendo algunas actividades iniciando algunas actividades en la UNAM para plantear la necesidad de esa transversalidad que se requiere de las disciplinas para poder resolver los problemas complejos pero si yo me atrevo a pararme aquí porque no solamente planteo un problema que sea se ve difícil se ve caótico se ve pesimista yo soy optimista porque si creo que hay soluciones y creo que va a haber tarde o temprano gente que sea receptiva a estas alternativas entonces no sé si respondo a tu pregunta pero tu pregunta es básicamente el motivo de una disertación muchas gracias yo no sé creo no quiero pasar del tiempo le damos entonces las gracias al ingeniero muchísimas gracias aplausos muchas gracias aplausos